Claro Nicaragua recibió reconocimiento por su destacada función, como una de las compañías con mejores prácticas en capital humano de la región. Dicho reconocimiento fue entregado por la revista Suma, quienes son parte del grupo editorial de revistas empresariales líderes en Centroamérica. Suma realizó un estudio con más de mil ejecutivos y profesionales de la región, con el objetivo de evaluar los recursos metodológicos y capacidades humanas en el mercado empresarial de Centroamérica. Algunos de los resultados obtenidos, mismos que incluyen a Claro Nicaragua, representan a más del 90% de los colaboradores en un ambiente laboral óptimo, de inspiración y orgullo por la misión de sus organizaciones. Además, se reconoce a Claro como una empresa humana, tecnológicamente ágil, sustentable e innovadora en contenidos de digitalización, que benefician a los nicaragüenses. A su vez, Suma indica que la tendencia en el 2022 en gestión del capital humano no es estática, sino un desafío cambiante y dinámico como el propio mercado de las telecomunicaciones. Por su parte, Carla Puerto, gerente de Recursos Humanos de Claro Nicaragua, agradeció por el reconocimiento que recibió la empresa Claro. Recibimos este reconocimiento con gratitud, bajo el compromiso de trabajar por nuestros colaboradores, a quienes les debemos el crecimiento de nuestra empresa. Con el trabajo de todas y todos, hemos logrado conectar a nuestra amada Nicaragua, llevando tecnología de punta en cada rincón de nuestro país, algo de lo que realmente nos sentimos sumamente orgullosos. Instamos a otras empresas a sumarse con estas iniciativas de bienestar y desarrollo en pro de sus colaboradores. ¡Claro que sí! Para Noticias 12, Luisa Centeno.